Hola a todos, muy buenos días, que tengan todos un genial fin de semana. Bueno, vamos como siempre a saludar a los cumpleañeros. Hoy es el cumpleaños, mejor dicho fue ayer, cumplió 15 años Milagros Acura, le mandamos un beso enorme, también cumplió años Agua. Hola, Noah Nicolás, cumple hoy años de parte de nosotros y también de su mamá Laura Cruz, que mañana la vamos a saludar por su cumple. Y también es el cumpleaños de Jaycee de República Dominicana. Y a todos ustedes les mando un gran abrazo, gracias por las devoluciones de los cuentos de ayer. Bueno, hoy tengo un cuento súper interesante en los mails que ustedes mandan. Bueno, me mandó un mail Rita Castillo, en el cual me presenta a un muy buen escritor venezolano. Se trata de Eloy López, que escribe realmente muy bonito. Y vamos a narrar uno de sus cuentos. Y lo que les quiero decir es que si desean disfrutar de la obra publicada de este joven autor, no tienen más que ir a Amazon y buscarlos. Además, hoy debajo del video voy a dejar un link donde pueden encontrar toda su obra, que es realmente maravillosa. Bueno, el cuento que vamos a leer hoy de Eloy López se titula La Cena. Los dientes subiendo y bajando, cortando, machacando, triturando, liberando un gas lácteo estremecedor. El cuadro de la mujer en la pared contempla una mesa con un par de silenciosos sujetos sentados a ella. Si los retratos pudieran hablar, seguramente evidenciaría una inquietud desesperada. Si los dibujos pensaran, éste ya habría encontrado solución al conflicto. Sus ojos forman un perfecto ángulo para ver hacia la mesa. Si los retratos miraran, éste vería una mano blanca pellizcando un kilo de queso. Debe estar cansada esta mujer. Lleva 150 años, 8 horas, 37 minutos y 14 segundos en la misma posición. Eso es algo. Ah, lo olvidaba. Es que los cuadros no se cansan. Se rompen, se deterioran, se resquebrajan, envejecen, mueren. Bueno, tal vez sí se cansan. Sobre todo si tomamos en cuenta que el pintor embotelló su cansancio y lo derramó con tranquilidad sobre el lienzo. ¿Sí? Los cuadros están hechos de cansancio. El tipo de acá, cerca de la mujer, o el charco de cansancio con colores y formas que parece una mujer, el que está sentado en este lado de la mesa, el que se ve ahí, pues, ese tiene dos matas de pelo rojo en la cabeza desierta. Dos esferitas negras y brillantes, pequeñitas, se asoman por un huequito en la pared. Estas esferitas continúan en un lomo peludo, unos muslos encogidos y un rabo repugnante. A mí me parece repugnante. ¿Cómo hacen estos bichos para entrometerse tanto en la vida de los demás? Tal vez sean los animales que más odio. ¿Por eso? ¿Por entrometidos? Mira, chico, nada más está pendiente que se resbale de la mesa un trozo de queso para capturarlo. Una boronita, aunque sea. ¡Vamos! Hay que ver que estos bichos sí tienen suerte. Enseguida ha caído un pedacito. Sin perder tiempo lo está agarrando, pero es peligroso. La amiga está muy cerca de los pies del tipo calvo. Sí, el tipo gordo que mencioné. El otro se ve tranquilito, pero ese, el de la camisa blanca y ajustada, el que tiene brazos inflados, ese parece que no va a tener clemencia. ¡Uy! ¿Para qué se atrevería el animalito? Ya está. Solo quedó el reguero de sangre y las tripas. Esos animales que son tan hediondos, cuando se mueren, sobre todo los de ese tamaño, pero es que eran exageradas las dimensiones de ese pie. El pobre animal no hubiera tenido chance. Ahí está el otro, escondido en el mismo huequito de la pared. En ese sucio huequito oloroso, amó... Debe haber miles. Han llenado la entrada con un montón de trizas de papel mordisqueadas. Y aunque me caen tan mal, me dio lástima, como acaban de matar a aquel. Bueno, el que está asomado parece que es más inteligente, porque no ha querido salir a buscarla a su sodicha amiga. Y se ve tan provocativa. Imagínate que a veces le pasa por la mente al animal algo muy parecido a esto. No importa. Al fin y al cabo, todos vamos a terminar igual. Aplastados y podridos. Pero no se termina de decidir. Es que... Son muy inteligentes. Va. Va o no va. Por la amiga. Esperaré a ver. Al que acaban de matar era su hermano. Bueno. Ellos no le prestan mucha atención al parentesco, pero igualito esto lo tiene indeciso. Hay que ver que estos bichos si serán ratas. No. Yo creo que ese finalmente no va. No. Ahí está. Ya se metió aún más en el hueco de la pared. No hay nada que ver. Sabe lo que le espera, si se atreve. Además, ellos parecen que tienen algún sentido de alerta. Mira nada más como retroceden al ver el hilo de sangre de sus semejantes. Uy. Se la sacarían toda porque es bastante. Si no lo sacan rápido de ahí, esta habitación se va a poner insoportable del hedor. No. A ese animal no le queda más que quedarse ahí. Al vivo. Bueno. Y al muerto también, porque parece que no lo piensan recoger. No. Si mira nada más como mira el vivo al hombre que lo mató. Como si supiera. Y es verdad. ¿Qué pinta? Esa expresión. Pegada en la cara. Mira la propia piel de la cara. Parece un trozo de res barato. Claro. Es razonable que cualquiera quede así después de tres días consecutivos, comiendo queso a pellizcos sin tomar agua. Es que el otro señor también es muy estricto. Viene a someter a esa gente humilde a estas torturas. ¿Hasta dónde llega la perversión humana? Ese señor. Ese, sí. El que rompe el queso. Ese es un trabajador. Se gana la vida haciendo reír a todo el que pasa por la calle aquella. Sí. Mira nada más su cara. Todavía se le ven los restos de maquillaje blanco. Debe ser tóxico ese maquillaje, porque su cutis parece una piedra soleada. Ellos hacen lo que pueden. Fíjate en los zapatos. Esos zapatos tampoco son profesionales. Yo creo que simplemente los usa para que se vean grandes y provoquen risa. Ay, Dios, ¿y cómo cumple su castigo tan seren y calladamente, aferrado a un sospechoso objeto metálico que sostiene debajo de la mesa? Ese debe estar hirviendo por dentro del coraje. El queso debe haberle dejado un olor irreparable e incrustado en los órganos. Nunca se había visto a nadie comer tanto queso. Menos de ese, que da sed fácilmente. Tal vez se haya comido como 10 kilos. Es increíble. En el techo hay un ventilador. Sus hélices son idénticas, como en la mayoría de los ventiladores. Fíjate, en esa hélice la que da vueltas, describiendo círculos sobre las cabezas de los tipos. Ella no tiene ojos, ni razona. Ella no sabe nada de nada. Solo es una parte más del artefacto. Está hecha de metal y nadie le presta mucha atención. ¿Será su presencia tan importante allí? Tal vez sí. Yo creo que sí. Porque ella empuja oleadas de vientos a los que están debajo. Claro. Pero, imagínate, si no hubiera sido por eso, quizás las cosas no fueran lo que son. Y es que estas hélices dan el ejemplo. Cada una a la misma distancia de la otra. Haciendo su trabajo exactamente igual a su compañera. Si se ensucia una, se ensucian todas. Si se rompe una, todas abandonan la labor inmediatamente. Porque saben que en la unión es donde reside la fuerza. Y lo mejor de todo es que lo único que piden a cambio es un poco de energía eléctrica. Y eso porque si no, no pueden trabajar. Y todo lo hacen por un bien a la humanidad. Por combatir el infernal calor que azota la ciudad. Hubiera seguido aprendiendo de las hélices si no fuera por esos salvajes. Lo que sostenía el comequeso debía ser mortal. Porque hizo caer al otro en el suelo con un río de sangre en el ombligo. Uy, uy, ahora aparecen el montón de bichos de esos. Uy, uy, no pensé que hubiera tantos que les gustara comerse a la gente moribunda. Mira, mira ese que está ahí. Ese, el que está encima de la nariz peluda. Ese mismo. ¡Qué inmenso! Esto que se acabe aquí porque a un hombre inflado de queso no lo pueden perdonar un millón de animalotes de esos. Seguramente también se lo comen. ¿Ves? ¿Qué es lo que acabo de decir? Aquí termina el cuento. Muy bueno. Qué gran escritor. Eloy López. De Venezuela. Bueno. Les mando un gran abrazo a todos. Voy a agregar el link. Para que vean todas las obras de Eloy López. Bueno. Les mando un abrazo. Gracias a Rita Castillo por enviarme este mail. Bueno. Abrazo para todos y nos vemos mañana. Domingo. Ah. Hoy tenemos función de Rapunzel. El infantil. Mañana les voy a contar cómo nos fue. Es una obra infantil muy conocida. Pero bueno. Tuvimos un gran éxito en la temporada escolar pasada. Así que bueno. Vamos a ver. Hoy nos invitaron a hacer una nueva función. Les mando un abrazo a todos. Les mando un abrazo a todos.